Bueno, tenemos acá nuestro querido compañero, especialista, Cristian Giorgio, que nos va a estar hablando... ¿De qué nos vas a estar hablando, querido Cristian? ¿Estás bien, Abril? No, se nota que no. La estoy pasando muy mal, perdóname. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos. Bueno, yo vine a hacer una breve reseña de lo que para mí, dentro de lo que es el rock nacional, es como el disco del año, por así decirlo. Es el nuevo disco de Charly García, a mi parecer el número uno, muy polémico. Yo lo voy a caratular como... Eso, otro programa luego. Lo voy a caratular como El Señor de los 80. Una beca, mucho. Sí, hay mejores títulos. En el rock nacional es como el reciclaje y aparecen muy grandes grupos y yo creo que Charly García los ha inventado todos en el sentido de que produjo todo lo que se le cruzó por la cabeza y hasta ha descubierto a los abuelos de la nada, prácticamente. Así que bueno. Tal cual. A lo que voy es bueno. Este disco que, primero que nada, lo que quiero decir es que en esta época en la cual se están yendo todos los grandes del rock, tipo David Bowie, por así decirlo, que un tipo que sabemos en el estado que está después del reviente de los revientes haya sacado un disco para volver a poner al rock en su lugar, por así decirlo. Es bastante grato. Y bueno, primero que nada sería bueno remarcar que es un disco que se aleja de todo el caos luego de filosofía barata que entra en su etapa Say No More en su alter ego, que bueno, primero empieza con un disco conceptual, por así decirlo, La Hija de la Lágrima, y continúa con un caos total que termina con Kill Hill, que es el disco del 2007 que Migue García filtró antes de que Charly lo pueda lanzar y bueno, lo cagó al mismo padre, por así decirlo. Y bueno, podemos tomar como el 2007 como la última aparición de temas nuevos de Charly García. Luego en el 2010, él redita Kill Hill a su gusto, agrega un DVD y bueno. La cuestión es que este disco es un disco que está muy prolijo, con capas y capas de música, se nota mucha mano de productor, Joe Blaney, el mítico productor, ha hecho de las suyas ahí, bueno, y se nota un Charly que sigue teniendo un poquito de chispa para lo que es la música. Primero que nada, hemos escuchado La Máquina de Ser Feliz, que es el corte y difusión del disco, es una baladita que como ser el corte de lanzamiento para algunos ha dejado mucho que desear. A mí me ha gustado, salvo el estribillo que parece ahí una pincelada del querido Palito Ortega, pero bueno, es un buen tema, para así decirlo, para promocionar. Después el tema que le sigue es ella Stan Kubrick, que yo lo caratulo como el peperina bizarro, por así decirlo, porque habla de una chica a la cual parece como que le pega por todos lados. Y bueno, acá empieza donde él empieza a destilar toda su autorreferencia por su fanatismo en el cine, todos sabemos que es hiper enfermo de Stanley Kubrick. Y bueno, obviamente nombra a Kubrick en el tema, hace alusión a Full Metal Jacket, nombra a Nicole Kidman, la actriz, y bueno, y hace una referencia como que parece que es una chica bastante autodestructiva, y dice que le hace acordar a Fabiana Cantiglo en sus épocas destructivas. Bueno, después continuamos con Primavera, que es el tercer tema del disco, que para mí es uno de los más destacados, no sé si el mejor. Y bueno, es un tema autorreferencial, que bueno, tiene sus frases polémicas, como que una vez que terminan las giras lo encierran y le sacan toda la plata. Pero yo tomo como lo más destacado, es la última frase que él dice, que siempre estaré pronto a renacer, porque hoy estoy más joven que ayer. Como que nos da un pie de que la chispa sigue encendida y Charly va a seguir ahí dando cátedra. Un mensaje de esperanza. Sí, una esperanza para los fans. Después pasamos con el cuarto tema, que es Rivalidad, que es un tema que tiene un estilo muy funky, o sea, por así decirlo, es un disco que podemos notar mucha autorreferencia a su discografía y también a sus influencias. Rivalidad es un tema muy parecido a funky, entra con un ritmo funk, que la letra es graciosa porque cuenta sus aventuras con sus vecinos en Coronel Díaz y Santa Fe, que obviamente las viejitas que deben vivir en el edificio no se deben bancar que un rockstar tipo 5 de la mañana se ponga a tocar el teclado o, no sé, ponga música al palo. Y entonces hace un... No solo las viejitas, seamos sinceros. Sí, bueno, pero es un hotel paquete. Y la primera vez que se me viene es un hotel lleno de mirtas de Grants, por así decirlo. Y bueno, y bueno, habla de un estribillo que dice que no lo van a poder cambiar nunca. Y bueno, y tiene esos mensajes de Kill Hill, tipo, dice, viva la rivalidad hasta la muerte. Cosas del aguante, por así decirlo. Después pasamos a otro tema que se llama Otro, que es un rock and roll bien duro, que tiene una mirada retrospectiva de su vida. O sea, empieza haciendo alusión a la droga, al papel que se lo dan y después se lo sacan. Hasta putea por eso. Y bueno, y después, lo más destacado para mí, que es como un mimo para los fans, es la mención que hace Don't Be Stupid, Come and Join the Nasty Party, que es una alusión a Kill Hill, que, bueno, está en el primer tema, no importa. O sea, eso es bien para el nicho de los fans. Así que, bueno, ese tema es uno de los que más me gustó. Bueno, después viene el que estamos escuchando ahora, que es Lluvia, que es la balada del disco. Y a mí me hizo pensar en una mirada hacia la relación que él tuvo con Soca, con la brasilera. Y como que tuvieron un reencuentro, pero en realidad ninguno de los dos quiere más nada. O sea, es un touch and go. ¿La pibita de 17 años que se comió? ¿A qué edad? Perdón, no estoy muy interesada. Y Charlie Enceluz Girán, si no me equivoco, 20, no... ¿Ventí largo? 20 largo, sí. 26, 27. Sí, más grande que nosotros, sí. Ay, chicos, qué feo decir. Hay mucha gente que lo apoya. Yo lo hago, yo le perdono todo. Bueno, el tema 7 se llama Believe, que es un tema que está cantado en inglés, que es un tema beat, que tiene dos cosas que podemos tomar como referencia. De por sí, la influencia de los Hu y de los Verds, bien marcada. Y yo le hago como una comparación con el tema Chiquilín, que está en La Hija de la Lágrima, que para mí la base es muy similar. Y es un tema así, al palo, bien beat, bastante divertido. Bueno, después continuamos con el tema número 8, que es Amigos de Dios, que es para mí donde él desata toda su lírica polémica, que es un tema picante, por así decirlo, contra los evangelistas, contra la programación de Medianoche, que aparecen esos tipos que hacen caminar a los paralíticos, los mudos recuperan la voz. Se han dado esos que dicen eso, ¿no? Claro. Los brasileiros. Los brasileiros. Sí, los del programa de la Medianoche, cuando no tenés nada más que hacer, y bueno, aparece eso. ¿Tenés eso o el programa de los juegos, que nunca vas a ganar y te cagás mandando mensajes y te gastás toda la ita en celular? Pero yo creo que eso está hecho para los viejos. Yo nunca lo hice igual, no sé vos, Cristian. ¿Nadie tiene internet o cable? No sé si no lo hacen. ¿De qué hablás, Julián? No. ¿Netflix? Tiene muchas opciones. Bueno, pensemos en que Charlie García lo hace, así que bueno. Y bueno, y para mí... Si lo hace Charlie, lo podemos hacer nosotros. Por favor, te lo piden. O sea, es una crítica como, por ejemplo, decir, también contra la programación en general de la televisión. Por ejemplo, dice, ¿Con qué mierda drogan a la gente para que consuma esto? Y el final, que para mí es lo más gracioso del tema, dice, Toda esta mierda sucedió el día que Tinelli nació. Con eso cierra el tema, y para mí es como, tenés razón, Charlie, eso es un tema. Rompió todo, bro. Claro. Bueno, el tema nueve también... Bueno, el tema nueve se llama Spector, y es otro tema beat, que al destacar, digo, es un tributo al tema de las Ronettes, Be My Baby, que también lo ha hecho en sui generis, en el asqueroso disco Sinfonías para Adolescentes, que es la vuelta ahí donde Charlie ya está en su proceso de destrucción y se caga en Nito Mestre, básicamente. Es todo un disco de él. Y bueno, y lo que tiene para remarcar, bueno, es la influencia beat, hace referencia a Phil Spector, el famoso productor, que de hecho se casó con una de las integrantes de Ronettes, que es Ronnie. Y bueno, y yo para remarcar, saco la frase con la que termina el tema también, que es, yo te mostraré el camino entre la cana y los demás, vos siempre vas a estar conmigo, soy tu testigo, tu disfraz. O sea, sigue manteniendo esa línea, esa línea de los 90, de estar completamente en contra de la institución más nefasta que es la policía. Y bueno, y para cerrar, termina con un tema que se llama Mundo B, que tranquilamente podía ser parte de Kill Hill. Empieza con una introducción muy de ese estilo, muy Zaynomor, así con pianos, sintetizadores sonando así, que parece que es cualquier cosa. Y bueno, para destacar, él ya lo venía tocando en el 2005, de hecho lo toca delante de Badía, lo presenta con un próximo tema, que creo que, sí, suponía que iba a estar dentro de Kill Hill, pero no formó parte. Y bueno, y es un rock and roll pesado también, y para destacar tengo dos cosas. La frase en la cual él hace una mirada de su vida, que dice, el pasado no me condena, el presente no me da pena, y el futuro está asegurado. Creo que es una buena, es una buena manera de demostrarse cómo es que está, de dónde está presente, y que bueno, que no se arrepiente de nada, básicamente. Y bueno. Yo tampoco me arrepentiría de haberme tirado de un... De un noveno. De un noveno a pisos. Sí, sí. Eso es lo que lo hace diferente. Creo que es lo único que sé, Charly García. No te quiero ofender. No, no me ofendés. Siempre es bueno querer introducir un aliado más al equipo, no hay problema. Al aguante. Si te llegan un día, te juntás, y de la noche a la mañana, sos Seidomov. Está bien, está bien. Lo voy a... Sí. Sí, sí. Somos muy... Después nos quejamos de los testigos de Juegos de Bájaros, te parece. Somos los testigos... No, no salimos a tocar times, pero mano a mano somos más hinchas pelotas. Bueno, para mí termina con una cita fundamental de toda su carrera y toda su vida, que él era un músico de conservatorio y se voló la cabeza básicamente con los Beatles, y termina cantando I Wanna Hold Your Hand. Y bueno, es como un mensaje emotivo, por así decirlo, porque bueno, nos demuestra que siguen siendo su vida y que así lo va a seguir siendo hasta que bueno, deje, parta hacia otros rumbos y se vaya con espineta. Así que en general... En general, bueno, en general me pareció... Hoy leí una linda síntesis. Dice, un tipo lo comparó con Maradona, diciendo, Maradona, el mejor Maradona es el del 86. Hoy Maradona en día lo ves y da lástima, pero sabes que si lo pones en un picadito te pinta la jeta. Entonces, este disco decimos, Charlie García, Clicks Modernos, es como un disco que ha sido muy tremendo para la época y bueno, hoy en día lo sigue siendo, un disco que marcó un antes y después en el rock nacional en los 80 y decimos, lo vemos como está y nos da lástima Charlie García, pero volvió como para un picadito, como va a decir, acá estoy, te doy un disco, capaz el disco que le faltaba a los pibes de una generación como yo, por así decirlo, que nos faltaba un disco prolijo, no un disco de nicho, un disco, claro, un disco falopa, Seinomor, o sea, para entendidos. Un disco prolijo donde demuestra su chapa musical. Así que me pareció un buen disco, para mí es una gran vuelta y bueno, ojalá que se dé todo bien y por lo menos tengamos una oportunidad de volverlo a ver en un escenario bien y despidiéndose de todos sus fans. Ni asociación, ni fines, ni lucro. Cargo, cargo, cargo de conciencia.